España celebra el título de campeona mundial de baloncesto. Tras desactivar a la Armada Argentina, los de Escariolo repiten en Pekín el título conquistado hace 13 años en el Mundial de Japón. Muy feliz, muy feliz de ser capitán de esta gran familia, de poder haber hecho un torneo muy serio desde el principio, creo que hemos demostrado la casa que tiene esta selección, que quiere más. Hace que todo merezca la pena al final, obviamente la victoria hace que todo valga la pena, pero a mí, obviamente, está muy bien, muy contento, no me lo puedo imaginar, para mí no ha acabado la temporada, ahora justo de aquí a una semana vuelve a empezar la temporada en NBA y se han lanzado todo, pero aquí estamos. El marcador no ha reflejado muy bien los nervios, la presión y lo duro que ha sido el partido físicamente, yo creo que hay que felicitar a la Argentina por hacer un grandísimo trabajo todo el campeonato y también hoy, pero bueno, estamos muy felices porque hemos hecho algo muy grande. Hemos hecho un trabajo espectacular, de menos a más, hemos creído desde, yo creo que desde el partido de Italia creímos que el trabajo podía salir y lo hemos hecho, la verdad, o sea, esto es histórico, yo creo que hay que estar orgullosos del trabajo, hay que estar orgullosos de cómo lo hemos hecho y de cada uno de nosotros. Además, el base Ricky Rubio ha sido elegido el mejor jugador del Mundial de China. Tenía mucha envidia cuando la consiguieron en el 2006 y parecía que nunca más se iba a repetir en una generación dorada, pero al final hay que creer, hay que soñar y los miedos pueden existir, pero el sueño tiene que ser más grande que el miedo. En palabras de Escariolo, el trabajo en equipo ha sido la clave del oro. Hemos encontrado una química fantástica sencillamente porque cada uno de ellos ha puesto en nosotros antes que yo y porque hemos sido fieles a nuestros valores. Hemos jugado en equipo y cada uno ha llevado su capacidad de sacrificio defensivo al límite de sus posibilidades y eso desde luego es de agradecer siempre. Así que muy feliz y ahora ya a celebrarlo con toda España pronto. Los campeones del mundo regresan este lunes a España, donde recibirán el cariño de la afición y continuarán celebrando el título mundial. Todos los arrastra los miedos de la sorry n'a la 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 justicia de la ¡Bruéan! El Partido de la Sanna 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 de Bona luna.